Sí señor, Anelita, Anelita, Anelita Y Anelita se fuera con otro, la seguida por tierra y por mar Y por mar en un bosque de guerra, y por tierra en un tren militar Si Anelita se fuera con otro, la seguida por tierra y por mar Y por mar en un bosque de guerra, y por tierra en un tren militar Y si acaso yo vuelvo en campaña, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Anelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar Si Anelita quisiera ser mi esposa, si Anelita fuera mi mujer Y compraría un vestido de cera, para llevarla al mundo hacia el cuarto Y si acaso yo vuelvo en campaña, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Anelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar Si Anelita quisiera ser mi esposa, si Anelita fuera mi mujer Que nunca había un vestido de cera, para llevarla al mundo hacia el cuarto Y si acaso yo vuelvo en campaña, y si acaso yo vuelvo en campaña